Sí, la idea un poco de... esta es la segunda charla del ciclo de conferencias de la Rural de San Carlos, pero es la octava que hacemos dentro de este ciclo de capacitaciones bajo esta problemática que vio la cooperativa Guillermo Lehmann en toda la zona, junto con Ana, que en este año la fuimos haciendo en distintas zonas. En esta oportunidad y por segundo año consecutivo nos sumamos al ciclo de conferencias de la Rural, que ya muy agradecido por volvernos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que más le preocupa al hombre de campo justamente de la tuberculosis? Justamente es una zona, tanto el departamento de las colonias como el departamento castellano, son dos departamentos de los que mejor vienen trabajando, por así decirlo, comparado con otras provincias en esta temática. Pero vemos que en los últimos años, dos o tres años principalmente, se ha retrocedido un poco en este tema. Sobre todo nosotros que estamos en la consignación de Hacienda desde hace muchos años, vemos que se han empezado a generar unos cuantos problemas y conflictos a la hora de comercialización. Por eso es que la trajimos a Ana y que nos dé un panorama de reflexión sobre este tema para volver a concientizarnos y no bajar los brazos en esta lucha. Si bien no estamos haciendo del todo mal las cosas, pero no bajar los brazos y seguir luchando contra eso. ¿Y este retroceso a qué se debe? ¿Cuáles pueden ser los posibles factores? Y Ana lo va a poder desarrollar mejor en este tema justamente, pero creemos que hay un mayor movimiento de Hacienda producto de las inundaciones en los últimos dos o tres años de otras zonas que no vienen haciendo de la misma manera las cosas. Bueno, Ana, buenas noches en principio y le hago esta pregunta justamente para continuar un poco lo que veníamos hablando. ¿Cuál puede ser él o los factores que llevan a esta preocupación del hombre de campo? Bueno, buenas noches nuevamente. Aquí en estos departamentos hay casi 2.000 establecimientos libres. La verdad que es verdad, como dijeron, vienen trabajando hace mucho tiempo y muy bien. Pero sí, los movimientos de Hacienda y no solo eso, sino que también las inclemencias climáticas, las exigencias que se le ponen a los animales cada vez más para que produzcan más. Entonces hay una inmunosupresión en los animales, entonces se hace más susceptible a infectarse o contagiarse de otro animal infectado. También enfermedades como la leucosis, que hay bastante, enfermedades como la diarrea viral hacen que los animales estén inmunosuprimidos y también puedan infectarse siempre en rodeos donde hay alguna prevalencia tuberculosa. Entonces, si no se, permanentemente no se están haciendo las pruebas tuberculínicas y tratando de detectar al animal positivo o al que recientemente se infectan, estos animales empiezan a contagiar. Y el otro motivo es el uso de la leche. Usar la leche sin pasteurizar para las terneras de reposición, donde hay tuberculosis en vacas lecheras, es lo más terrible que puede ocurrir en un campo. ¿Por qué? Porque a través de la leche se transmite la tuberculosis a las terneras. Al ser humano no va a pasar nada porque esa leche es pasteurizada en las industrias lácteas. Entonces, nuestro consejo es o en los tamos se instala un pasteurizador y que tiene que ser de buena calidad y que nunca debe ser sustituido por leche sin pasteurizar o se da sustituto lácteo, que en este momento hay excelentes sustitutos lácteos en el mercado. Entonces, de esa manera, las terneras de reposición van a tomar leche sin bacterias y van a tomar también leche sin micobacterias, que es la gente de la tuberculosis. Por lo tanto, es la manera de hacer que esas terneras que se empiecen a criar libres de la enfermedad vayan en forma conjunta y lleguen a vaquillonas todas sanas. De la otra forma, si toman leche, esas terneras van a llegar infectadas. Cuando son vaquillonas, son detectadas con la prueba tuberculínica y las tienen que eliminar. Las pérdidas económicas en esos establecimientos son enormes. Entonces, el productor puede prevenir eso a través de la pasteurización de la leche o a través del uso de sustituta. ¿Qué pasa con vacas que han tenido justamente esta enfermedad y luego después el consumo de carne vacuna en el humano? No, todas las vacas que dan positiva la prueba tuberculínica deben ser eliminadas a faena. Y la prueba no puede ser repetida. O sea, uno hace la prueba tuberculínica, la detecta positiva y tiene que ir a faena. Al otro día, a los 10 días o al mes, cuando el productor decida con su veterinario cuál es el momento más adecuado. Cuanto más tiempo la deja dentro del establecimiento, más tiene posibilidad de contagiar a otra. Por eso, cuanto antes la puede eliminar, mejor. Y con respecto al consumo de la carne, todos los animales en faena son controlados de la misma forma. O sea, llegan al frigorífico ya sea con la tuberculina positiva o con la tuberculina negativa y son controlados. Cada vez que se encuentran lesiones de tuberculosis, esos animales se decomizan. De acuerdo a la extensión que tenga la lesión dentro del organismo, hay criterios de decomiso. Esto está todo reglamentado. El decreto 4238 es un decreto nacional. Todos los frigoríficos del país lo cumplen. Entonces, el consumo de la carne por parte de las personas también es seguro cuando pasa por el frigorífico. Por eso, los mayores problemas se dan cuando está el tema de la clandestinidad, ¿no? De casos que se mueren... Digo, aquí en San Carlos que... Claro, no solamente por tuberculosis, en la clandestinidad, por bulselosis, por carbuncloporidatidosis, por cisticercosis, en cerdos por triquinosis, como ustedes han escuchado últimamente. O sea, todo lo que pasa por faena es controlado. Y eso es seguro para el consumo de la población.